Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luli y bienvenidos a un nuevo video. Ok, ¿cómo dice el título de este video? Hoy día les voy a contar absolutamente todo sobre mi cabello. ¡Uf! Llevan ustedes meses preguntándome qué es lo que hago con mi cabello, qué productos le he hecho, qué productos no le he hecho, cómo lo lavo, cómo lo peino, cómo lo laseo, cómo lo ondulo, piquitín, para atrás. Así que si me ocurrió que este video les interesaría un montón, sería muy buena idea contarles más o menos cuáles son los productos que yo utilizo para mi cabello, cómo es que me lo cuido y después cómo es que me lo arreglo. Así que sin nada más que decir, vamos a empezar. Ok, vamos en ORB. Lo primero que les voy a hablar obviamente es sobre el lavado del cabello. Hay una recomendación que me imagino que ya ustedes más o menos la conocen porque es bastante popular, el tema de lavarte un día sí, un día no el cabello. Realmente se los recomiendo. No sé si tú lo has intentado antes, pero yo lo intento generalmente los fines de semana para serles sinceras. Porque dentro de la semana yo bailo y entreno todos los días. Entonces como que llegar a mi casa a entrenar o de bailar y no bañarme es como una no muy buena combinación. Pero lo fin de semana sí intento lavarme un día sí. El tema es que tienes que dejar que tu cabello tenga su propia grasita natural que se forma en un día de no lavarlo. Luego, para el tema del champú y acondicionador, pesan. Yo utilizo esta marca, es OGX OGX y estoy utilizando el No Cherry Mask Coconut Milk, el champú y el acondicionador. En realidad entre champús y acondicionador hay como dos grupos, ¿sí? Un grupo es el grupo de los champús comerciales, como... Sí, no, con paneles realmente buenos para ser comerciales. Dove o Dove, no sé cómo se pronuncia, L'Oreal, todo ese grupo. Y luego están los champús y acondicionador que son mucho más profesionales, que generalmente lo encuentras una partecita en los supermercados, pero mayormente en las peluquerías. Por ejemplo, OGX OGX es parte de esos champús, está Cativa, está Redken, todas estas marcas que definitivamente son muchísimo, muchísimo, muchísimo más caras. No te estoy diciendo que tienes que comprar algo caro para tener un bonito cabello, porque no necesariamente, pero sí es cierto que estos champús tienen de todas maneras una fórmula muchísimo mejor, que te cuida mejor el cabello, que te lo hidrata mejor, que te lo deja con más brillo. Por ejemplo, estos de acá, estos amores, me costaron más o menos como 80 soles, porque cada uno estaba como 45 y en realidad eso no es caro, hay champús muchísimo más caros que estos. Estos champús a mí me encantan realmente porque tienen pues leche de coco, como dice acá, y me lo deja súper suave, el cabello me lo deja súper hidratado, en realidad se siente como sanito. Entonces, estos me funcionan a mí. Ojo al piojo, no te estoy diciendo que tienes que comprarte estos champús para tener un cabello sano, brilloso, hidratado, pequitín para que tal. Porque no necesariamente lo que funciona conmigo funciona contigo. Lo que te recomiendo es que pruebes realmente todo lo que tenga que ver con productos a tu pues cabello, yo creo que ese prueba y fail. Y una segunda recomendación en cuanto a esto que te doy es que siempre vayas variando. Es decir, yo termino generalmente una botella de este champú y por lo general pues intento cambiar a otro. Porque el cabello cuando tú le das muchísimo tiempo de un solo champú, como que agarra ya la fórmula, ya no hace mucho efecto, ya no te sirve igual. Así que te recomiendo que cada cierto tiempo vayas cambiando como de champú. Ok, lo siguiente que hago cuando salgo de la ducha es peinarme el cabello. Y tengo esta cremita de peinar que es de hecho de Pantene. Es la Pantene Rizos Fórmula Pro Vitaminas. Rizos definidos, crema para peinar. La amo, amigas, en serio la amo. Yo debo decir, bastantes productos de Pantene, por eso fijas que es una marca que a mí me parece muy buena, me sirven muy bien a mí. Entonces, en verdad, yo sí se los recomiendo. Me ayuda muchísimo a peinarme, generalmente yo lo pongo en mi mano, lo pongo de medios a puntas. Espero que mi cabello agarre un poco el efecto y ahí empiezo a desenredar. Siempre desenreda desde las puntas hacia arriba para evitar que se te caiga el cabello. Una vez que lo desenredo, pues ya simplemente agarro mi mano y empiezo a formar las ondas de esta manera. Una vez que obviamente como ya está encremado, pues las ondas se van formando. Si es que tú quieres ondas más definidas, pues entonces puedes agarrar el difusor de una secadora y secártelos de esta manera para que sirva muchísimo mejor. Y ok, y eso es básicamente lo que hago en el tema de lavado y como en mis daily days, o sea en todos los días. Y para el tema del cuidado tengo varios productos que quiero mostrarles. El primero es este hermoso, precioso y magnífico aceite de Argan. Este es el Red Can All Soft Argan 6 Oil. El aceite de Argan es muy bueno para el cabello porque te lo hidrata, te lo deja suave, te lo deja con brillo. Tiene demasiadas, demasiadas funciones. Así que yo siempre uso este aceite de Argan. Lo que hago básicamente es colocarme un poco en mis dedinchis y luego cuando estén mis dedinchis lo caliento y lo pongo en mi cabello de esta forma. Eso hace obviamente que mis medios a puntas se empiecen a hidratar. Siempre medios a puntas, nunca en la parte superior porque el aceite obviamente te va a dejar el cabello grasoso. Como este aceite es un protector térmico, generalmente lo uso antes de secarme el cabello, plancharme el cabello u ondularme el cabello. Pero también lo uso tres veces por semana en la noche. Como me va a dejar el cabello brilloso y como el aspecto de grasoso, nunca lo uso para empezar mi día, sino que lo uso en la noche para irme a dormir. Y al día siguiente pues me baño el cabello y todo bien. También uso un aceite extra virgen de almendra y eso es más o menos lo que les quería contar ahorita. Si es que tú no quieres usar el aceite de Argan, por ejemplo, en marcas como Redken porque te parecen demasiado caras, no te preocupes, puedes usar aceites naturales. Los aceites naturales como este que dice Kat y productos naturales, los puedes encontrar en tiendas pues de cosas naturales o simplemente en la farmacia. Cuando yo no uso el de Argan por alguna X razón, pues utilizo este aceite de almendras. Otro de mis secretos para el cuidado del cabello son estas cosas hermosas. Mis queridísimas ampollas de Pantene. Esta es una publicidad completamente gratis. Bueno, estas ampollas de Pantene las he descubierto hace más o menos ya, pues no sé, unos cuatro meses que las vengo usando. Y me compro un paquetito cada mes. Este paquetito viene en tres ampollas. La ampolla luce más o menos así. Dice acá, tratamiento capilar, tres minutos de rescate, restauración. Sucede que desde que yo grabo videos en YouTube, obviamente pues me hago el cabello muy seguido. Siempre está expuesto a calor, a plancha, a onduladora, a brillo, a piquitín, paca, tan. Entonces me lo cuido exactamente en la misma cantidad en la que lo maltrato. Uso estas ampollas hermosas, las uso semanalmente. Uso una cada semana y por la general uso los lunes para empezar la semana como renovada, amigas. ¿Cómo se usa? Es súper sencillo. Simplemente abres esta cosita de acá y utilizas todo el paquete o la mitad, depende qué tan largo y voluminoso sea tu cabello, qué tanto necesites de producto. Y lo aplicas de medios a puntas y lo dejas tres minutos, es decir, que no toque agua durante tres minutos. Lo que pasa en los tres minutos te lo jugas normalmente y listo. Te prometo que te va a quedar el cabello más suave del mundo. Ok, y sumados a todos estos productos de cuidado que yo le doy a mi cabello, me hago por lo general una vez al mes un botox capilar. Bueno, últimamente no lo he hecho tanto, pero intento que sea una vez al mes. El botox capilar es un tratamiento que, no, amigas, no te lo puedes hacer en casa. Pero tienes que ir a una peluquería, pero en realidad es buenazo. Y es un tratamiento de hidratación como súper fuerte, es un tratamiento de hidratación bastante profundo. Ok, y ahora un último producto que les quería enseñar, que es como para ya un poquito embellecer el cabello, que ya es como la última etapa, es esta cosa hermosa. Esto es de Bella Professionals y es realmente un reparador de puntas. Que si ustedes alguna vez han preguntado por qué el cabello a esta mujer le brilla tanto, yo uso esto cada vez que, no todos los días, pero lo uso cada vez que voy a salir y cada vez que voy a grabar un video. Cuando quiero tener el cabello, o sea, on point, lo uso porque es perfecto. Te deja el cabello súper, súper brilloso y las puntas súper suavecitas, así que súper manejable. Eso sí, solamente lo usas de medios a puntas y te lo aplicas igual que un aceite, pues, entrelazando los dedos y ya. No te lo pongas acá porque tiene un efecto bien fuerte, o sea, va a brillar bastante. No sé si se nota en cámara, pero en vida real se nota bastante. Entonces, si te lo colocas en la parte de arriba, tu pelo va a lucir como grasoso y obviamente ese no es el efecto que queremos. Ok, amigas, y un último, ultimito consejo que les voy a dar es sobre los cortes. Te recomiendo que te los cortes cada cierto tiempo. Cada vez que veas tus puntitas abiertas, cada vez que veas tus puntitas para abajo, maltratadísimas, te recomiendo que vayas y te las cortes. ¿Por qué? Porque el cabello obviamente se va maltratando y en verdad lo que más se maltrata son nuestras puntas. Y está bueno como dar una oportunidad de volver a crecer, de renovarse, de crecer sanito y tal. Y bueno, amigas, eso ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado el video. Espero que les hayan gustado todos mis consejos. Les he enseñado más o menos qué productos uso para lavármelo, qué productos uso para cuidármelo y qué productos uso para embellecérmelo. Si se están preguntando cuáles son mis rutinas de embellecimiento de cabello, es decir, como me hago estas onditas hermosas, tengo un video sobre eso en mi Instagram TV que acaba de lanzarse. Así que si no me sigues por Instagram, te lo voy a dejar acá, es LuliBechicaM12. Así que anda, si te interesa saber el tutorial de estas onditas bellas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Te voy a dejar otra vez mis redes sociales, Facebook, te dejé Instagram hace un ratito. Si te gustó tanto el video, suscríbete a este canal y te gustó muchísimo. Entonces dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y tú, amigo, si tú seas uno de los primeros en verlo. Ok, yo soy Luli, gracias por ver, te mando un beso. Chao.